Estamos amándonos Nos vamos rozando de cuerpo a cuerpo la piel Y vamos haciendo el deseo de nuestro ser Tu cuerpo me pide mucho amor, yo te lo doy Tu cuerpo me pide intenso calor, mami, yo te lo doy Seguimos sembrando deseos a granel Y vamos cosechando los cuerpos de amor sin ceder Tu cuerpo me pide mucho amor, yo te lo doy Tu cuerpo me pide intenso calor, mami, yo te lo doy Te estaré amando hasta el amanecer Siguiendo los pasos del amor y del placer Tu cuerpo me pide mucho amor, yo te lo doy Tu cuerpo me pide intenso calor, mami, yo te lo doy Si tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Estamos haciendo eso que llaman amor Son dos cuerpos sudados que aman sin ceder Si tu cuerpo me pide mucho amor, mami, yo te lo doy Cuando acaricio tu piel, mis ansias se almorotan Y vuelvo a vuelvo saciamos esta sed de amar Tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Es que tiene cuerpo de sedar Que a mi todito me quema Y me pide más, y me pide más Tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Es que estás brutal, es que estás durísima Si tu cuerpo me pide más, todito te lo doy Tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Con toda esta furia mía Me entrego aquí cada día Y es que tu cuerpo lo pide Tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Si tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Si tu cuerpo quiere calor, yo te lo doy Lo que quieras te lo doy